Echa un vistazo a esta secuencia de letras en la pantalla. ¿Cuáles son las tres siguientes? Cada letra es la inicial de un número, comenzando desde el 1. La U es de 1, D de 2, T de 3, C de 4, C de 5, S de 6 y S de 7. Por lo tanto, debe haber una O por el 8, una N por el 9 y una D por el 10. Y esa es la lección alfabética de hoy. Echa un vistazo a la imagen y dime quién es un fantasma. Es el hombre de la derecha, no proyecta sombra. Dos personas, Libby y Gray, estaban descansando en un asiento. Un oficial de policía se acercó y les dijo que reconocía la bicicleta que estaba cerca de ellos. Alguien se la había robado a un hombre a unas pocas manzanas. Les preguntó quién la había robado, pero los dos lo negaron. ¿Puedes decirme quién es el culpable? Echa un vistazo a las huellas. Van desde la bicicleta hasta el lugar donde Libby estaba sentada. Así que ella debe haberla tomado. Tras un accidente, Samara sufrió una pérdida de memoria. Tres sujetos fueron a visitarla. Su mellizo, un primo lejano que no había visto en años y un chico de la escuela que estaba enamorado de ella, pero que nunca le había hablado. Echa un vistazo a sus billeteras y decide quién es el hermano de Samara. Debe ser este sujeto. Mira, tiene una foto con ella. Una persona cualquiera no tendría algo así y tampoco un primo que no ve hace mucho, ya que la foto se ve reciente. Kira y sus amigos tenían la intención de celebrar un cumpleaños virtual un fin de semana, pero Kira no fue. En la escuela, sus amigos le preguntaron por qué no había ido. Ella les dijo que el viernes a la noche había pasado algo que la dejó sin internet ni electricidad todo el fin de semana. Así que aprovechó la oportunidad para estudiar y pasar los dos días en la computadora, escribiendo sus ensayos para la escuela. Sus amigos no le creyeron. ¿Por qué? Si no tenía electricidad, no habría podido trabajar en su computadora. ¿Las computadoras personales no funcionan sin electricidad? Duh. ¿Y una laptop no duraría dos días sin carga? Leonor envió un mensaje a su hermana por accidente en lugar de a su mejor amiga y no quería que su hermana lo viera, así que le robó la laptop e intentó borrarlo. Sin embargo, la computadora necesitaba una contraseña. Por suerte, había una pista. Mano, dos. Museo, dos. Historia, seis. Cinco. Drama, dos. Tres. ¿Cuál es la contraseña? Cada número indica la letra que deberías tomar de la palabra correspondiente. La segunda letra de mano es la A. La segunda letra de museo es la U. La sexta y quinta letras en historia son R y O. Y la segunda y tercera letras en drama son la R y la A. La contraseña es Aurora. Esme estaba caminando por el bosque y se perdió. Finalmente, como siempre, halló la casa de la bruja. Es como el día de la marmota. Entró, dijo hola, acarició al gato y le pidió que le ayudara a regresar a casa. La bruja le propuso un trato. Si Esme resolvía su nuevo acertijo, la ayudaría. Si no, tendría que quedarse con ella para siempre. La bruja le vendó los ojos. Había una cantidad desconocida de monedas en la mesa. Seis de ellas estaban cara arriba y el resto estaba con la cruz hacia arriba. Sin ver, Esme debía dividir las monedas en dos grupos, de tal manera que cada grupo tuviera la misma cantidad de monedas con la cara hacia arriba. ¿Cómo puede lograrlo? Como hay seis monedas cara arriba, Esme tomó seis monedas al azar y les dio la vuelta, sin importar cuántas monedas haya o cuántas monedas cara arriba haya tomado. ¿Siempre funcionará? Esto se debe a que la cantidad de monedas con la cruz hacia arriba que tome es igual a la cantidad de monedas cara arriba, que quedarán en la otra pila. Por ejemplo, cuando les dé la vuelta, el número se volverá igual. Estelle viajó a una isla para pasar sus vacaciones. Todos los residentes siempre decían la verdad y los turistas siempre mentían. Dos chicas se le acercaron y una de ellas dijo, Hola, soy Sylvie. Soy una turista y ella es Tessa y vive aquí. ¿Puedes deducir si las chicas son residentes o turistas? Como los residentes siempre dicen la verdad, un residente nunca diría que es un turista. Así que Sylvie debe ser una turista, pero tiene que estar diciendo una mentira. Si dijo la verdad sobre sí misma, entonces mintió cuando habló de Tessa. Por lo tanto, Tessa también es una turista. La señorita Virginia Dell era una joven rica. Adoraba las joyas y tenía una colección con sus piezas favoritas detrás de un cristal en su vestidor. Una mañana entró y descubrió que alguien había roto el vidrio y le había robado las joyas. El detective tenía tres sospechosos. Willow, la empleada doméstica de la señorita Dell que limpiaba la casa todos los días. Kelly, la mejor amiga de la señorita Dell que tenía las llaves de la casa. Y su prima Sofía que estaba quedándose con ella por las fiestas. Willow dijo que la noche anterior, después de haber limpiado el cuarto a eso de las 10 de la noche, todo seguía en orden. Kelly dijo que llevaba un par de días sin visitar la casa. Sofía dijo que tenía modales y que jamás recorrería una casa ajena para robar joyas. ¿Quién robó las joyas? La empleada de limpieza. Parece que, después de haber roto el cristal y robado las joyas, limpió los fragmentos de vidrio. Era una noche de tormenta. Alana y su hermana se quedaron despiertas hasta tarde viendo telenovelas. En un punto hubo un pronóstico del tiempo. La mujer del clima dijo que seguiría lloviendo dos días más, pero que en 72 horas habría sol. Alana le dijo a su hermana que la mujer del clima estaba equivocada y ciertamente Alana tenía razón. ¿Cómo lo supo? En 72 horas sería la misma hora que en ese momento, así que también sería de noche. No puede haber un día soleado por las noches. Los Miller estaban en una barbacoa en el patio trasero. Prepararon jugo de naranja fresco y Giselle presumió que era capaz de distinguir entre el jugo fresco y el no tan fresco. Le pidió a su familia que le ayudara a demostrarlo. Ellos la vendaron. Su hermano trajo el jugo de naranja viejo del refrigerador. Se lo hizo beber y después le dio jugo fresco. Giselle logró diferenciarlos. ¿Cómo? El jugo viejo del refrigerador estaba más frío que el fresco que estaba afuera. El señor Thompson era un profesor estricto de inglés que no permitía dispositivos electrónicos en su clase y siempre leía las notas en voz alta que los estudiantes se pasaban. Por eso los estudiantes debían ser muy sutiles. En una ocasión leyó la siguiente nota. 22, 6, 13, 14, 9, 17, 4, 12. Adoro el libro que me prestaste. ¿Puedes descifrar lo que dice la nota? Los números representan la posición de cada letra en la frase. La número 22 es la T. La número 6 es la E. La número 13 es la Q. La número 14 es la U. La número 9 es la I. La número 17 es la E. La número 4 es la R. Y la número 12 es la O. La nota dice, te quiero. ¡Ahhh! Era un día con poco movimiento y comenzó a llover en el momento justo en el que el señor Jones llamó a la policía. Dijo que alguien había chocado su auto y se había escapado. El oficial llegó al lugar en cuestión. La única persona que no estaba lejos de la zona era un hombre que intentaba reparar su neumático. El señor Jones aseguró que ese era el responsable de haber chocado su auto. Sin embargo, el acusado dijo que no podía ser verdad, ya que había estado ocupado reparando el auto todo el día. ¿Puedes decirme quién miente? Se trata del hombre que está arreglando su auto. Acaba de comenzar a llover. Si hubiera estado reparando el auto todo el día, el suelo debajo del auto tendría que estar seco. Pero está mojado, lo que revela que acaba de llegar. Brittany había organizado una fiesta de cumpleaños con disfraces. Un detective interrumpió la diversión y dijo que buscaba a un ladrón que debía estar ahí, haciéndose pasar por un invitado. Echa un vistazo a las personas y dime quién es el principal sospechoso del detective. Mira a este sujeto. A diferencia de los demás invitados, su disfraz es completamente inconsistente. Tiene un sombrero de vaquero y el saco del guasón. Probablemente se puso lo primero que encontró para disimular. Yvonne fue a un viaje de negocios y le pidió a Dale, su novio, que le comprara un chocolate especial a un hombre que solo aparecía una vez al mes durante el mediodía. Cuando llegó el día, Dale estaba jugando videojuegos y lo olvidó completamente. Yvonne le preguntó si había conseguido la golosina y él le dijo que, para cuando llegó, ya no quedaban chocolates. Hasta le envió una foto del parque para demostrar que estaba ahí. Yvonne miró la foto y se dio cuenta de que Dale le había mentido. ¿Cómo? Las sombras son demasiado largas, así que no puede ser mediodía, ya que las sombras desaparecen a esa hora. Además debe haber modificado el reloj con Photoshop. Hay cinco estudiantes de pie. Adeline no está junto a Cleo. Bellamy no está junto a Danica ni Cleo. Y Cleo y Bellamy no están junto a Eloís. Desde tu perspectiva, Danica está a la izquierda de Eloís. ¿Cuál es el nombre de cada chica? Adeline no está junto a Cleo, así que las tacharemos en ambas columnas. La de Adeline y la de Cleo. Bellamy no está junto a Danica y Cleo, entonces Danica y Cleo no están junto a Bellamy. Cleo o Bellamy no están junto a Eloís, y Eloís no está junto a ellas. Ahora, tanto Bellamy como Cleo tienen una vecina, así que deben estar en los extremos, pero no sabemos quién está a la izquierda y quién a la derecha. Probemos ambas opciones. La vecina de Bellamy es Adeline, la vecina de Cleo es Danica, así que en ambos casos Eloís está en el medio. Ahora recordemos la última condición. Danica está a la izquierda de Eloís, así que el primer orden es correcto. Son Cleo, Danica, Eloís, Adeline y Bellamy. He heu.